Hola, ¿cómo anda usted? Este nos vino a visitar acá al auto y aquel está haciendo abdominal allá ¿Quieres que te coma más? ¿Y esto? Denos un like ¿Querís ir para allá a casa al tío Juan Carlos? ¿Eh? ¿Si o no? ¿Eh? Hola Bueno Acá, dice que acaricié a los cuernos y se le da buena suerte Pues yo te lo acaricio, verá Este me parece lucha de subir arriba de los autos Tiene comida Qué bueno ¡Nos vemos!